Hola chicos, hola chicas, soy su amigo Charlie Yankee, Chet Toys no pudo estar en la Comic Con, que triste la verdad, que triste, pero chicos no se preocupen porque les traemos un resumen, yo se los traigo aquí desde mi pobre casa, muero de ganas por el próximo año estar ahí en el directo y poderles mandar directamente desde allá toda la información y todo lo hermoso que me encuentre, pero en esta ocasión les voy a narrar un poco de lo que observamos. Vamos a empezar revisando los stands, vimos una serie que ya hicimos revisión nosotros, que fue la de mi buen amigo Thor, Amor y Trueno, que la neta fue una serie buena chicos, a mi en lo personal me gustó bastante, vimos agregados dos personajes totalmente nuevos, vimos por ahí a Loki versión vieja, el Logan Loki, y la neta luce bastante bien chicos, me gusta bastante, es una figura que quiero ver porque se ve exactamente igual al de la serie, con la misma facción, el mismo rostro, el mismo semblante, el mismo cuerpo, yo creo que va a ser una figura de meme también, pero creo que me va a gustar bastante, y vemos la otra versión de Loki, ve un Loki que se metió a la cámara de rejuvenecimiento y se ve más joven, pero viene adicionado con un buen Triceratops, Ustedes corríjanme si me equivoco, si es así, pónganlo en los comentarios para que los lea sin ningún problema, vale, también vimos por ahí, dos figuras nuevas también, por ahí tenemos al buen Kang, como lo vimos en la serie, por otro lado tenemos a Jaguar el Pato, también de la serie, neta ese Jaguar el Pato me está haciendo ojitos, me llama mucho la atención, vimos por ahí también, algo que a mí en lo personal me gustó bastante, fue la serie de Moyo VHS, una serie que la neta me gusta bastante porque me trae muchos recuerdos, mucha nostalgia, muchas lágrimas a mis ojitos, y la neta no puedo parar de divertirme con esta serie, yo la sigo viendo a pesar de que me sé los capítulos casi completos, vimos por ahí al buen Morpho, al buen Mister Siniestro, al Goldbrin, a la buena Jubilo, a la Jean Grey y a la poderosa Tormenta, a la que no vimos fue a la buena Mystic, no la veo por ningún lado, creo que al parecer todavía no está terminado el diseño, así que esperemos verla, y que decirles de un buen mollo, viene con la Dazzler, y viene con el buen Langle Shot, estos dos personajes neta se la rifaron, me gusta mucho el Langle Shot, en el caso de Dazzler, yo creo que pudieron haber metido una espiral, o ustedes que opinan, les hubiera gustado ver en este paquete a una espiral, yo creo que sí, hubiera sido épico, y obviamente hubiera hecho que el paquete valiera mucho más la pena, pero logramos ver que el mollo tiene muy buen tamaño, dejó por mucho al buen Toy Beast, pero eso sí, hay que esperar a verlo, y en ese momento les diré, si vale la pena uno, el Wolverine, el Review, ¿quieren verlo? Aquí ya lo tenemos, ese ya lo tenemos en físico, y se los vamos a mostrar en unos videos próximos, así que estén muy atentos del canal. Vamos a seguir caminando por aquí, y nos topamos a los personajes de la serie de 20 aniversario de Toy Beast, tenemos al buen Capitán América, que también tenemos Review, tenemos al buen Iron Man, y por ahí tenemos al buen Toad, esta figura chicos, a mí en lo personal, me llama mucho la atención, porque veo que mejoraron bastante el molde anterior, seamos honestos, el de Toy Beast era malo, muy muy malo, tenía muy pocas articulaciones, pero eso sí, estaba hermosamente horrible, me gustaba bastante, pero vemos este Toad, y neta también me llama muchísimo la atención, veo que tiene mucha articulación, y créanme, es un personaje que ya necesito, que ya quiero tener, y obviamente que voy a tener entre mis manos, y en mi colección, la neta me fascina, y me gustó muchísimo esta idea que tuvieron, para darle homenaje a todo lo de Toy Beast, gracias por esos 20 años chicos, ahí es donde me siento viejo, yo empecé coleccionando Toy Beast, así que díganme, cuántos años tengo coleccionando esto, 20 años han pasado, y sigo amando este bello hobby, y estas hermosas figuras. Por el otro lado vimos, un stand lleno de Spider-Verso chicos, sí, Spider-Verso confirmado, tenemos al buen Null con el Venom, el Venom con alas chicos, que tanto esperamos, alas de murciélago se ve espectacular, tenemos al buen Octopus otra vez con el paquete de Silk, tenemos al Iron Spider, al Funduras Fundaciones, neta, neta, créanme, que algo que hay que admirar de los chicos de Hasbro, de allá de Estados Unidos, es que estos si fueron a los cursos de posar figuras, o mínimo hicieron el intento, y la neta lograron atraer mucho las miradas, con esas poses, con esas figuras, que la neta no necesitan una pose muy épica, para verse geniales, la verdad es que Hasbro, aquí te has llevado una buena calificación, y agradezco mucho el que te estés tomando el tiempo, por hacernos tantas figuras, tantas cosas tan maravillosas que han pasado desde hace 20 años, que créanme, se ve la evolución, se ve la evolución chicos, nos están entregando figuras bien maravillosas, disfrutemos, gocemos de esto, porque créanme, estamos en la era del coleccionismo, llamada la era de oro del coleccionismo, neta, que la neta lo disfruto bastante, también tenemos un paquete triple, paquete triple que esperamos con ansias, Spider-Man y sus sorprendentes amigos, tenemos a la Starfire, tenemos al buen Iceman, y tenemos al maravilloso, al sorprendente hombre araña, créanme que es un paquete que yo sé que muchos de ustedes quieren, y la neta sé que muchos de ustedes lo desean, veo muy buenas figuras de aquel lado chicos, la neta es que es sorprendente, y créanme, se vinieron cosas más espectaculares, también por ahí vimos exhibidos los panteras negras de Legacy, que muchos me decían que era la oportunidad para tener sus panteras, a los que ya los tienen, felicidades chicos, son buenas figuras, pero pues bueno, al final del día es pan con lo mismo, pero también vimos otras figuritas por ahí, seguimos hablando de los retro, al buen bestia chicos, que la neta ese bestia ya nos hacía falta, ese sí es el de los noventas, ese sí es el de Jim Lee, es el de los cómics, neta que lo disfruté bastante, aparte trae sus accesorios, trae batita, que la neta promete bastante, no sé si es de tela, pero si es de tela, neta chicos, que ya nos hacía falta un beast así, la neta se rifaron con ese bestia, la verdad lo disfruté bastante, el Scorpion, ¿qué decirles del Scorpion retro? Yo creo que viene a completar varias de las sagas que nosotros en algún momento teníamos planeadas con Spider-Man, y la neta recuerden que este aniversario de Spider-Man viene con todo y pues obviamente van a seguir sacando figuras de este calibre y de este vuelo, ¿vale? Así que sigamos caminando y veamos y observemos otro retro, nos encontramos con el hombre bolsa chicos, la neta es que es una figura que muchos hicieron custom y la neta se veían súper divertidas, pero ahora ya lo vemos en físico y lo vemos en figura, obviamente muy bien hecha y con accesorios, por ahí también al buen Rino, vimos al Warmachi que también igual es en algún momento, ya nos llegará y haremos review de él también, vimos por ahí a los seres mágicos también exhibidos, bien posados la verdad, eso hay que agradecerle, hay que ver también lo bello de los 375 que también los vimos exhibidos por ahí, ¿y qué creen chicos? ¿Viene serie nueva de Pantera Negra? Sí, viene serie, pero esa la guardaré para otro videíto, pero en mientras tanto les voy a hablar del broche de oro de este video, si te estás preguntando cuál es, es muy sencillo chicos, no hay otro, es el único, es poderoso, es el buen Galactus, créanme que es la mejor figura de Hasbro desde hace mucho, mucho tiempo, hablamos mucho tiempo chicos, la verdad es de que es una figura, que qué decirles chicos, ese es espectacular, trae a sus heraldos, trae sus cambios de cabeza, trae luz, es enorme, no chicos, qué más puedo decirles, la verdad es que es un figurón que yo creo que muchos de nosotros queremos y vamos a tener chicos, porque eso sí, las vamos a tener, qué les puedo decir de esta figura, salió otro paquete doble que completa a los heraldos que trae aquí, la neta es que me volvió loco ver al Terrax y la neta es que es un paquete que nos promete muchas cosas, yo espero ya tener a todos y podérselos mostrar en los siguientes videos, espero que estén igual de emocionados que yo, la neta yo disfruté mucho, aunque sea verlo en internet, verlo en fotos, para mí es un deleite maravilloso poder haber estado ahí sin estar ahí, yo sé que es un compromiso muy grande, pero esperemos que el próximo año esperemos estar ahí y poderles compartir en un directo todo lo hermoso que nos encontremos por allá, y neta se los digo sinceramente, disfruten coleccionar chicos, disfruten porque estamos en una era maravillosa para hacerlo, vimos también al Sentry con la cabeza de Ghost Rider, o no es Ghost Rider, si tú sabes qué cabeza es, pónmelo en comentarios y dime de qué personaje pertenece o por qué Sentry trae esa cabeza, díganmelo, me interesa saber, yo lo desconozco, así que pónganmelo en comentarios, y qué más decirles chicos, muchas gracias por ver este video, una disculpa por no haber podido estar ahí, pero mínimo les trajimos un pequeño resumen de lo hermoso que es esto, Comic Con, no por algo eres lo que eres, eres grandiosa, neta, disfruto mucho ver tus figuras, disfruto mucho ver cómo has evolucionado, cómo hemos llegado de 20 años hacia acá contigo, y la neta, créanme que siempre logra sorprenderme, neta, neta, no es por mal hinchismo, pero la neta, disfruto bastante, bastante, bastante lo que haces Comic Con, muchas gracias Comic Con, y te lo digo, nos vemos el próximo año, y a ustedes qué decirles chicos, sigan disfrutando del contenido de su amigo, Charlie Yankee del Chetois TV, porque la neta, seguiremos dándoles información, seguiremos trayéndoles figuras, les seguiremos haciendo reviews, seguiré haciendo concursos, seguiré dando mucho amor, mucho afecto, y sobre todo, ustedes denme también amor, para que yo siga aquí de este lado, y recuerden, que el coleccionismo, es amar, es apasionarse, es divertirse, neta no se amarguen, les mando un gran saludo, soy su amigo Charlie Yankee, para el Chetois TV, hasta la próxima.